¡Suscríbete! 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 No, yo sé si no... ¡Nos vemos en el lector! ¡Si, yo lo veo! ¿Estás bien? ¿Suscríbete a nuestro lector? ¡Ahhh, ¡as no! ¡EMa! ¿Qué? ¿Qué habtálo? No. No. No, no, no. No... Iqbal, ¿verdad? 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 No. ¿verdad? 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 No, 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 no. Yes, no, 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 no. ¿Cómo te comprobar? ¿Puedo entrar? ah ectecohta puta escoo gila ectera logu putejko tinnu kyan nava wa me tiy enni mimo kad bittara ee keni bittara mettra logu né eva chute me ua me ekeke li bittara ne eva ne ne ¿y quién es? ¿dónde vajarme? ¿Merew el pinto con esto? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 No es un plato. ¡Ah! son de la esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿La mamá?! ¡¿La mamá?! ¡No! 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 ¿Qué es lo que hacía? Hay un maldito. Yo no quiero hablar. No sé si. ¿Qué es lo que hay? ¿No? ¿No es lo que hay? ¿No es lo que hay más? ¿Los decimos? ¿No? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡ έeso querido! ¡Inculado! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¿Has visto? ¡Dinggu es un panorama! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yoooh! ¡Ahhh!